Europa rebota pese a la subida de aranceles a China. Trump ha cumplido su promesa y los mercados optan por el verde tras toda la semana en rojo. Dentro del selectivo destaca Telefónica. La Teleco ha ganado un 10,6% más hasta marzo. Los de Payette han reducido además su deuda por octavo trimestre consecutivo. Ojo también con IAG, que ganó 11 veces menos en el primer trimestre del año. En Wall Street los futuros vienen con leves caídas. Los inversores estarán pendientes del debut de Uber a 45 dólares por acción. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.